Y nos vamos hasta Simapán Hidalgo para el sonido Alí Hola Rubi y todo el staff Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Y otra vez, Imperio Huasteco Y nos vamos hasta Puebla Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito No, no, nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Ay cariñito